¿Todavía no? Ah, ya. Nos habíamos quedado iniciando justamente en 2013-1, ¿correcto? Y nos piden que hallemos el conjunto solución. Cuando hablamos de una raíz cuadrada, ¿te acuerdas? Elevamos la cantidad al cuadrado. Nosotros podíamos hacer esto, miren. Podíamos simplificar, pero, ¿te acuerdas? Quedaba como valor absoluto. Ahí está, miren. ¿Ve? Como valor absoluto. Y ahora hay que recordar la propiedad, ¿te acuerdas? Era así. Valor absoluto de A mayor que B. Entonces, A mayor que B, unión A menor que menos B. Ahí está. Entonces, en este caso, el A es X cuadrada menos 4. Entonces, pondríamos el signo. X cuadrada menos 4 es mayor que X cuadrada menos 4. ¿Correcto? Y por acá, X cuadrada menos 4 es menor, menos. Ahí está. Entonces, acá tenemos, mira. A mayor que B. Y A menor que A menor que menos. No nos olvidemos. La respuesta dice que es la unión. Pero, ¿qué podemos observar acá? Mira, hijo. Mira, hijita. Aquí podríamos decir que el conjunto de solución es vacío. ¿Sí o no? No hay una coherencia en esto. Entonces, solamente trabajaríamos con esto. Si es así, quedaría X cuadrada menos 4 menor que menos X cuadrada más 4. ¿Correcto? Esto pasaría a sumar. Sería 2X al cuadrado. Sería menos 8 menor que C. Puedo sacarle mitad, mitad a mitad, y se forma una diferencia cuadrada. Tendrías así. X más 2 por X menos 2 menor que C. Repito. Esto pasó a sumar. Esto pasó a restar. Le puedo sacar mitad y te queda X cuadrada menos 4. Diferencia de cuadrados. Ahí está. Y luego hacemos el conjunto de solución. En ambos casos, los puntos críticos son abiertos. No te olvides. Ahí. Como es menor, la zona negativa. Entonces, X pertenece, abierto en menos 2 y abierto en 2. Cuando es unión, un conjunto vacío, unión, un conjunto A. Vamos a suponer la respuesta es el conjunto A. En este caso, el conjunto solución de esta inequación sería, pues, X pertenece, abierto en menos 2 y abierto en 2. Bien. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. Por favor, a ver, escriban. O prendan su micrófono. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Por favor, escribí. Gracias. Perfecto. Gracias, chicos. Borramos esto. No te olvides de los teoremas o las formulitas, si quieres llamar así, de valoración bruto. Ayer lo vimos, ¿te acuerdas? Bien. Por ejemplo, acá me piden el valor de X. Una sugerencia podría ser así. Operamos en ASPA. No estaría mal. Pero la sugerencia podría ser eso, mira. Tú ves acá una suma. Mira, mira. Y acá tenemos una restricción. Por acá, mira, nuevamente la suma y acá la resta. Entonces, podríamos agrupar lo de color azul y agrupar lo de verde. Si hacemos eso, quedaría así, mira. Uno sobre la raíz cuadrada de X más A. Este está negativo. Tú lo puedes pasar positivo. Ahí está. Raíz cuadrada de X menos A. Hemos agrupado todo lo de azul. Y ahora agrupamos lo de verde. Esto queda igual. Entonces, sería así. Uno raíz cuadrada de X menos B. Más, porque esto pasaría a sumar. Sería uno sobre raíz cuadrada de X más B. Ahí. Y ahora sí, mira. Tú puedes operar en ASPA. Si operamos en ASPA, mira. ¿Se va o no la letra A? ¿Y qué te va a quedar? Dos veces la raíz cuadrada de X. Mira acá. Nuevamente. Si operamos en ASPA. ¿Quién se va? La letra B. ¿Y qué te va a quedar? Dos veces la raíz cuadrada de X. Acá me queda dos. Y acá me queda dos. ¿Lo podemos qué? Simplificar. Pues al final te va a quedar así, mira. Uno sobre. El producto de esto es una diferencia cuadrada. Sería X menos A al cuadrado. Y acá te quedaría uno. Otra vez diferencia cuadrada. Sería X menos B al cuadrado. No te olvides que cuando operamos en ASPA. Se va la letra A. Y te queda dos veces raíz cuadrada de X. Ok. Igualito, mira. Al momento de operar. Se va la letra B. Y te queda dos veces raíz cuadrada de X. Lo podemos simplificar. Y te queda de esta forma, ¿no? Entonces tendríamos acá. X menos B cuadrado. Igual a X menos A al cuadrado. A ver. Un ratito. Acá me parece que algo está mal. A ver. Esto está bien. Esto pasó a sumar. Ahí está. A ver. Un ratito. Revisemos el problema. ¿Ya, chicos? Porque acá vamos llegando. A ver. ¿Dónde está? A ver. Acá está. Era uno sobre la cuadrada. Ya. Menos. Ya. Está bien. Acá. Es menos. Y acá. Menos. Ah, ya. Acá estaba el detalle. Acá era más. Disculpa. Ahora sí. ¿Ya? Falta colocar el signo más. Más. Ahora sí. Y acá más. Bien. Si es así. Vamos a borrar un ratito esto. Y acá. Se supone que si esto pasa. Pasaría con signo negativo. Sería menos. Y esto de acá. Pasaría restar. Ahí está. Con signo negativo. Listo. Ahora sí. Al operar en ASPA. Si te das cuenta. ¿Quiénes se van a ir? La raíz para X. Pero esto se vuelve positivo. Entonces tendríamos 2A. Sobre. X menos A al cuadrado. Ahora sí. Igualito. Operamos en ASPA. ¿Correcto? ¿Quién se va a ir? La raíz para X. Acá te sale más B. Con este te quedaría 2B. Ahí está. ¿No? Bien. Y luego tendríamos X menos B al cuadrado. Podemos simplificar el 2. Mira. Y te quedaría así. AX menos AB al cuadrado. Igual a BX menos A al cuadrado B. Esto lo puedo pasar a restar. Y podríamos factorizar el X. Esto pasaría a sumar. ¿Sí o no? Entonces tendrías así. AB al cuadrado menos A al cuadrado B. Puedes factorizar AB. Y te va a quedar ¿Qué? B menos A. ¿Correcto? Y acá te quedaría X A menos B. Si tú deseas puedes factorizar el signo. Al momento de simplificar. Entonces te va a quedar así. X es igual a menos A. Ahí está. Bien. Hasta acá quedó claro la idea, chico. Por favor. A ver, escribe. Si hubiera alguna duda. Alguna inquietud. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? Entonces borramos esto. A ver. Para ver el siguiente. Ahí está. Veamos el siguiente. En el siguiente. Es la cuarenta y nueve. En la cuarenta y nueve nos dicen que hallemos el valor de A. Si el sistema dice es consistente. Ya. Cuatro X. Más dos Y. Menos Z. Igual a A. Nuevamente por acá. Dos X. Más Y. Más Z. Igual a menos A. Y por acá nos dicen que dos Z es igual a diez. Ahí está. ¿Correcto? Luego en el número cincuenta. Nos piden que veamos el valor de X al cuadrado. Y nos dan así. Dieciséis es igual. Una raíz. Ahí está. Doscientos cincuenta y seis. Veinticuatro. Por cuatro a la derecha. Ahí está. ¿Correcto? Bien. A ver. ¿Qué hacer acá en este sistema? Mira. Acá en el sistema. Nos dicen que es consistente. Consistente implica que tiene una sola solución. Digamos así. Por ejemplo acá. Lo primero que podríamos acá. Es encontrar el valor de Z. Z vale cinco. O no. Si es así. Lo podemos reemplazar. Mira cómo te va a quedar. Cuatro X más dos Y. Es igual. Este Z pasa a sumar. Tendríamos. A más cinco. Porque Z vale cinco. Luego tienes dos X. Más Y. Este Z pasaría a restar. Sería menos A. Y menos cinco. Listo. Ahora mira. ¿Qué podemos observar aquí? Si te das cuenta. Acá tú puedes factorizar el dos. Si factorizas dos. Te va a quedar. Dos X. Más Y. ¿Sí o no? Igual. A más cinco. Pero resulta. Que esto ya lo tenemos. Mira. Acá está. Ah ya. Entonces quedaría así. Dos. Por menos A. Menos cinco. Igual. A más cinco. Finalmente tendrías aquí. Menos dos A. Menos diez. Igual a. A más cinco. Tendrías acá. Menos quince. Mira. Y acá tres A. Finalmente A valdría. Menos uno. La idea era. Encontrar el Z. Mira. Reemplazarlo. Y luego justo. Al momento de factorizar. Mira. Teníamos esta parte. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora a ver la cincuenta. Por ejemplo. Te piden acá. Que hallemos el valor de X cuadrado. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Por ejemplo. Si queremos eliminar la raíz. Lo elevamos a la X. Entonces nos quedaría así. Dieciséis a la X. Es igual a doscientos cincuenta y seis. Menos veinticuatro. A la X. A esto. Pero tú sabes que este dieciséis. Mira. Por acá. Este dieciséis a la X. Es cuatro al cuadrado. A la X. Y tú lo puedes hacer así. Cambiar la posición. Mira. De los exponentes. ¿Sí o no? De tal manera que tendrías así. M al cuadrado. Vamos a llamarle M a esto. Más veinticuatro M. Me parece. Y menos doscientos cincuenta y seis. Igual a c. Hay que buscar dos números. Que multiplicados. Quede doscientos cincuenta y seis. Pero que al momento de operar en aspa. Me dé. Más veinticuatro M. A ver. Podría ser acá. M. M. A ver. Probemos. ¿Qué dices? Treinta y dos. Por ocho. Dos por ocho. Dieciséis. Va una. Ahí está. Pero. Dice más. Entonces acá debe ser más. Y menos. Si operamos en aspa. Mira. Ahí está. Entonces te quedaría así. M. Más treinta y dos. Por M. Menos ocho. Igual a c. Ya sabes que esto va a ser absurdo. De frente dirás. M. Igual a ocho. Pero. ¿Quién era M? Cuatro a la X. Y ocho es dos al cubo. ¿Sí o no? Ser este cuatro a la X. Podría ser así. Un ratito. ¿Sí o no? Disculpen chicos. Y este cuatro a la X. Podría ser así. Dos a la dos X. Igual a dos al cubo. Finalmente. X vale. Mira. Tres menos. Como te están pidiendo al cuadrado. La respuesta sería. Cuatro. Nueve cuadros. Digamos. ¿No? Bien. Hasta acá. ¿Quedó claro la idea? Por favor. ¿Sí? A ver. Sí. Creo que todo claro. Sí. Creo que todo claro. Bien. Borramos acá. Por ejemplo. Lo que hemos visto es la parte de sistema. ¿No? Es la parte de ecuaciones combinado con un poquito de ley exponente. No te olvides. Bien. El que sigue. Mira. Por ejemplo. Acá. En la cuarenta. En la cincuenta y uno. En la cincuenta y uno me piden que resuelva esto. Es la raíz cúbica de cinco más la raíz cuadrada de cuatro X más uno. Debe ser igual a la raíz cúbica de diez menos la raíz cuadrada de seis más cinco. Ahí está. Ahí está. Miren chicos. Nos están pidiendo que hayamos el valor de X. ¿Correcto ya? Creo que ya está cantado. Lo vamos a elevar al cubo. ¿Qué va? Esto lo elevas al cubo. Ahí está. De tal manera que estos dos se van. Y luego. ¿Qué te estaría quedando? Te estaría quedando cinco. Más la raíz cuadrada de cuatro X más uno. Igual a diez. Más la raíz cuadrada de seis menos. Ah. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo. Esto podría pasar. Están. Tendrías así. La raíz cuadrada de cuatro X más uno. Y acá sería cinco. Más la raíz cuadrada de seis. Ahí está. Listo. Si queremos eliminar la raíz. Tendríamos que elevar al cuadrado. ¿Sí o no? Mira. Elevarlo así. Al cuadrado. Y lo elevamos al cuadrado. Aquí. Bueno. Me queda cuatro X más uno. Y acá tendrías el cuadrado del primero. Que es veinticinco. ¿Correcto? Más el doble del primero. Por el segundo. Que sería diez veces. La raíz cuadrada de seis menos X. Más el cuadrado del segundo. Que sería seis menos seis. ¿No? Entonces nuevamente. Elevamos al cuadrado. Solamente te queda esto. El cuadrado del primero. Más el doble del primero por el segundo. Y luego el cuadrado del segundo. Ahí está. Por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Mira. Esto podría pasar acá. Sería cinco X o no. Este seis. Con este veinticinco. Me da treinta y uno. Pero podría pasar. Estar sería treinta. Igual a diez veces. Mira. La raíz cuadrada de seis menos seis. Le podemos sacar quinta. Si le saco quinta. Me queda X menos seis. Igual a dos veces. La raíz cuadrada de menos seis X. Ya está. Aquí lo que podríamos es elevar al cuadrado. ¿Sí o no? Pero también vamos a hacer esto. Mira. ¿Qué pasaría si hacemos esto, chicos? Vamos a factorizar el signo. Y coloco así. Seis menos seis. Profe. ¿Para qué hacemos eso? Para darle esta forma. ¿Qué dice? Ya está. Y luego. Mira, mira. Coloco dos veces. La raíz cuadrada de seis menos seis. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Por menos uno. Y acá. Por menos uno. Se volvió positivo. ¿Para qué hacemos esto? Para hacerle esto. Le saco la raíz cuadrada. Y lo elevo al cuadrado. No pasa nada. Sigue siendo igual. Seis menos seis. Pero lo que estamos haciendo. Tú sabes que puedes hacer esto. Puedo simplificar esto. Correcto. Y con el cuadrado de acá. Si yo simplifico. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar. La raíz cuadrada de seis menos seis. Igual a menos dos. O no es así. Pero cuando tú simplificas. Se dice que eso que hemos simplificado. Debe siempre igualarlo a cero. Porque podría ser una posible solución. Ya está. Equivale seis. Ahí está. Equivale seis. Acá lo elevas al cuadrado. Seis menos equis es igual a cuatro. Finalmente. Equivale dos mil. Ahí está. ¿Correcto? Ahora. Sin el examen de admisión, chicos. Tú sabes que te dan las alternativas. ¿O no es así? Vamos a suponer que acá está el seis. Está el dos. Me ocurre el cuatro, tres y uno. Por ejemplo. Yo te sugiero lo siguiente. No hagas esto en el examen. Esto no lo hagas. Juega con las alternativas. Reemplaza el valor que creas conveniente. De tal manera que cumpla la igualdad. Si nosotros hubiéramos tenido las alternativas. ¿No? Hubiéramos hecho esto. A ver, chicos. Ponle acá seis. Seis menos seis es cero. Raíz cuadrada de cero es cero. Te quedaría raíz cúbica de diez. Mira. Raíz cúbica de diez. Cuatro por seis. Veinticuatro. Más uno. Veinticinco. Raíz cuadrada de veinticinco. Cinco. Cinco más cinco. Diez. Raíz cúbica de diez. ¿Es igual a la recubidión? Sí. Ya está. Mira. Y eso lo haces en menos de un minuto. Y te evitas todo esto, chicos. Entonces, repito nuevamente. Si ahora en el examen agraria nos pone algo de ecuaciones. Mi sugerencia, siempre y cuando, te pidan, pues, el valor de X. No te olvides. Si te piden el valor de X. No hagas esto, hija. No hagas esto, hijito. Juega con tus alternativas. Rápidamente. Por una intuición. Y de esa manera se mantiene igual. ¿Por qué hemos hecho la resolución? Más que todo por esto. Porque quizás en otro ejercicio, este artificio te puede ayudar. El artificio que hemos hecho. Sacarle la raíz cuadrada y el valor cuadrado. Puede ser la finalidad de la resolución. ¿Cuál es la otra finalidad de esta resolución? Que cuando tú simplificas una expresión. Y si esa expresión que tú has simplificado está incógnita. No te olvides. Siempre igual a cero. Porque podría ser una posible solución. Y justamente ese que es posible solución. Mira. Era la respuesta. Porque si tú reemplazas el 2. Acá sale 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. 10 más 2. 12. Raíz cúbica de 12. Cambio. Mira acá. Sale 9. Raíz cuadrada de 3. 8. Entonces raíz cúbica de 8 no es igual a la raíz cúbica de 12. Por eso que la clave no es 2. No es 6. Entonces de esta resolución chicos. Saquemos un beneficio. ¿Cuál es? Este artificio. Que te podría servir para otro tipo de ejercicio. Y hacerte recordar que cuando tú eliminas una expresión. Y en esa expresión está tu incógnita. Siempre igual a la cero. Profe yo ya me acordé. Perfecto. Entonces solamente hemos recordado lo que tú ya sabes. Pero ya sabes. Si Agraria te toma algo similar a esto. Por favor. No hacer esto. No hagas esto. Tengo tiempo. Juega con las alternativas. Siempre y cuando te pidan ello. Profe. Si me hubiera pedido. Por ejemplo. X menos 3. Ah. Ya. Entonces puedes hacer esto. Le restas a todo 3. Y de esa manera también. Reemplazas el error. Puede ser eso. No es una idea. Bien. Hasta acá quedó claro lo que hemos hablado chicos. ¿Se ha entendido lo que tienes que hacer? ¿Sí? Por favor. Escribe. O prende. Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Mira ahí con mi hijita. Por favor. Repito nuevamente. ¿Por qué repito esto? Porque Agraria. Aunque no lo creas. Ha habido 3 preguntas de examen de admisión. Esta es una de ellas. Donde tú juegas con la alternativa. Y el problema lo sacas en menos de un minuto. Que es el tiempo que te da. Más vamos a demorar en hacer toda la parte operativa. ¿Correcto? Pero ¿Cuál fue el beneficio? Recordar este artificio. Pues te puede servir en algún momento. Y hacerte recordar que algo que posiblemente por ahí nos olvidamos. Y ya lo sabías. Que cuando tú eliminas. Y eso que has eliminado. Está tu incógnita. Siempre lo debes igualar a hacer. Y justo eso que es una posible solución. Mira. Al final. Era la solución. Y el que hemos resuelto. Mira. Al final. No era. Entonces. Tener presente. Con las alternativas. Ahí está. Bien. Veamos el siguiente. A ver. En el siguiente. Acá. La 52. Nos da así. Mira. 1 sobre A más 1 sobre B. Es igual 1 sobre A más B. ¿Correcto? Y nos dan que A es diferente de B. ¿Listo? Y luego nos piden que hayamos K. Y K es todo esto. Mira. A más B a la sexta. Menos 6 veces. A la sexta. Más B a la sexta. Sobre. A B. Todo al cubo. Listo. A ver. Lo que vemos es un ejercicio de producto notable. Entonces. Esto habría que desarrollarlo. Mira. Si tú lo desarrollas en ASPA. Acá te sale. A más B. Sobre A por B. Operando entonces. Esto de acá te va a salir así. A más B. Todo al cuadrado. ¿No? Porque es así. Y luego. Igual a A por B. Ahí está. ¿Pero qué te piden? A más B a la sexta. Ya está. Entonces. Lo elevas al cubo. Acabamos de obtener. Que A más B a la sexta. Esta. Es. A B. Todo al cubo. Ahí está. Entonces ya tenemos. El A más B a la sexta. Ya lo tenemos. Esto de acá. Esto ya está. Mira. Listo. ¿Qué estaría faltando? Esto. ¿Sí o no? Entonces para eso. A ver. Recordemos el dato. Era A más B. Todo al cuadrado. Igual a A por B. ¿Es cierto o no? Que este es el cuadrado del primero. Más el cuadrado del segundo. Más el doble. Pero tú lo puedes pasar a restar. Y sería menos A por B. Bueno. Repito. El cuadrado del primero. El cuadrado del segundo. Correcto. Más el doble. Pero ese más doble. Puedo pasarlo a restar. Entonces sería menos A por B. ¿Qué es lo que queremos? A la sexta. Y B a la sexta. Ah. Ya. Entonces. Esto. Lo puedes elevar. Al cubo. O no es así. A ver. Si lo elevamos al cubo. Te va a quedar. El cubo del primero. ¿Te acuerdas? Ahí está. Mira. Más el cubo del segundo. Ahí está. Más tres veces. Estos dos. O sea. Sería así. A por B. Si deseas. Todo al cuadrado. Porque es A cuadrado por B cuadrado. Multiplicado por la suma. Que sería en este caso. Menos AB. Y eso debe ser igual a. Menos. A por B. Todo al cubo. Ya. Repito. El cubo del primero. El cubo del segundo. ¿Te acuerdas? Más tres veces. Esto por esto. Que es así. Por la suma de esto. Que vale menos AB. A y esto. Listo. Entonces tendríamos acá. Que A la sexta. Más B a la sexta. ¿A qué va a ser igual? Acá tenemos. Menos tres. ¿Sí o no? Menos tres. Pasaría a sumar. Entonces tendrías. Dos veces que. AB. Todo al cubo. A ver. Repito. AB al cuadrado. Por este AB. Te va a dar AB al cubo. ¿Sí o no? Y menos tres. Este menos tres. Pasa como más tres. Con este menos uno. Ahí está. Entonces ya tenemos. Esta parte. Entonces K. ¿Cómo quedaría el valor de K? A más B a la sexta. Vale AB. AB. Todo al cubo. Menos. Vale dos. O sea. Doce veces. AB al cubo. Sobre. AB al cubo. Ya está. Se va AB al cubo. Te queda uno menos doce. Que sería. Menos dos. Pero ojo. Aquí por ejemplo. El problema te decía. Que A. ¿Y B era qué? Diferente. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo. Si A y B no hubieran sido diferentes. En lo presente. Por este caso. Habíamos llegado a esto. Mira. A más B. Mira. Todo al cuadrado. Igual aquí. A por B. ¿No? A eso habíamos llegado. Si yo lo desarrollo. Esto queda así. A al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿Correcto? Más dos veces. A por B. Tú lo puedes pasar a restar. Y tendrías esto. También esto tómalo como un artificio. Y acá es C. ¿Es cierto o no? Que esto es parte. De la diferencia de cubos. ¿Te acuerdas? A al cuadrado más B al cuadrado. Más A por B. Quiere decir. Si a esto lo multiplicas. Por un A menos B. También aquí. Mira. Por un A menos B. Ahí está. ¿Qué vas a obtener acá? Una diferencia de cubos. Y eso es igual a cero. Finalmente. A cubo. Es igual a B cubo. ¿Qué presente? Esta sugerencia. Si en un momento. Tú llegaras. Algo similar a esto. No te olvides. De este artificio. Y llegarías. A una diferencia de cubos. Donde A cubo. Sería igual a B cubo. En este ejercicio. No hay problema. Que ya nos están colocando. Que es diferente. Entonces. Todo este sería el proceso. A resolver. Bien. Hasta acá. Quedó claro las ideas chicos. A ver. Escribe por favor. Sí. Se entendió. Profe. ¿Podría repetir la última parte? Por favor. ¿Cuál? El de acá hija. O este último que hablé. El último. ¿Por qué consideraba? ¿O qué se consideraba? Cuando A y B eran diferentes. Lo siguiente. El problema que hemos resuelto. Es bajo esta condición. ¿No? Que A es diferente de B. Entonces. Y. Ahí termina. ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo. Si no me dan la condición. Vamos a suponer que no me dan. Entonces. Nosotros resolvemos. Justamente esto. Mira. Resolvemos. Y llegamos a esto. Esto lo puedo pasar a restar. Entonces. Dije lo siguiente. Cuando tú tengas así. Un A cuadrado más B cuadrado más A por B. ¿Es cierto o no? Que tú es parte de un producto notable. ¿De cuál de ellos? De la diferencia de cubos. Entonces. Al final. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por A menos B. Y. Al otro lado. Por A menos B. Al hacer eso. Mira lo que llega. A una diferencia de cubos. Igual a cero. Conclusión. Entonces. A cubo. Es igual a B cubo. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Lo que solamente quise aclarar. Era lo siguiente. Si llegamos a algo similar a esto. No se olviden de este artífice. ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Si hubiéramos llegado a esto. A cuadrado. Más B cuadrado. Menos. A por B. Igual a cero. Esto es parte de un producto notable. Suma de cubos. A. Entonces lo multiplicas. Por A más B. Ambos. Y tendrías así. A al cubo. Más B cubo. Igual a cero. Lo que he mencionado ahorita. De color rojo. Y color azul. Son sugerencias. Podría ser que en otro tipo de ejercicio. Llegaras a algo similar a esto. Si llegas a algo similar a esto. Entonces acuérdate. Lo que hemos hablado hoy día. O si llegaras a algo similar a esto. De igual manera. Acuérdate de lo que hemos hablado. Esos son artificios. Que debes tener presente. A veces un problema. Ayuda bastante. ¿Por qué no aplicamos. Ni el rojo. Ni el azul. Aquí. Porque ya me está diciendo. Que hay besos diferentes. Entonces hemos hecho todo esto. Ahora sí quedó clarijita. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias. No, no. Al contrario. Siempre es bueno preguntar. Bien. Entonces borramos esto. Pero siempre tener. Esta sugerencia. Quizás. En algún momento. En otro tipo de ejercicio. Te puede ayudar. Te puede ayudar bastante. ¿Correcto? Borramos un poquito. Y veamos el siguiente. A ver. El siguiente. En la cincuenta y tres. Por ejemplo. Por ejemplo. Nos dan lo siguiente. Dice que Z es igual. Uno más I. Ahí está. Y nos piden que hayamos. El valor de. Z a la cuarta. Mira. Más uno sobre. Z a la cuarta. Eso es lo que nos están pidiendo. Que hayamos. Bien. Eh. No nos olvidemos. Esta es la parte de números complejos. Los números imaginarios. Aquí tengo un Z igual. Uno más I. Pero me piden Z a la cuarta. Ah ya. Entonces tú puedes hacer esto. Si tu Z es igual a. Uno más I. Tú podrías. Por ejemplo. Elevarlo. A la cuarta. Ahí está. Mira. Pero cuando lo eleves a la cuarta. Z a la cuarta. Tú ya sabes que esto de acá. Es. Uno más I. Mira. Todo al cuadrado. Y también. Y también. Al cuadrado. O no es así. Ya está. Esto vale. Te acuerdas. Dos I. Ah ya. Entonces tendría mi. Z a la cuarta. Z a la cuarta. Perdón. Y esto vale dos I. Pero dos I al cuadrado. Entonces finalmente. Z a la cuarta. Sería de esta manera. Esto sería. Cuatro. Y al cuadrado. ¿Sí o no? Pero I al cuadrado. Ya vale menos uno. Entonces. Z a la cuarta. Te vale. Menos cuatro. Y ya está. Esto valdría. Menos cuatro. Y esto valdría. Uno sobre. Menos cuatro. Ya solamente operamos. Entonces la idea. Era transformar. El uno más I a la cuarta. De esta manera. Recordando. Que uno más I al cuadrado. Era dos I. Y todo I al cuadrado. Es menos uno. Ahora. Si nosotros sabemos. De frente. Que uno más I a la cuarta. Era menos cuatro. Ni hablar. No podemos evitar. De todo esto. Pero a veces. Tendrías que memorizar. Cada uno de esos casos. No hasta que sepas. Uno más I al cuadrado. Es dos I. O si hubiera sido acá. Uno menos I al cuadrado. Menos dos I. Y recordar siempre. Que todo I al cuadrado. Es menos uno. Por eso sale menos cuatro. Entonces aquí. En nuestro ejercicio. Sería. Menos cuatro. Menos uno. Claro. Porque acá era más. ¿Sí o no? Y acá era menos. Puedes hacer esto. Menos cuatro. Ahí está. Entonces tendrías acá. Menos diecisiete. Cuatro. Ahí está. ¿No? Esta parte. Sí creo que. Está fácil. ¿No chicos? No hay problema. ¿No? Sí. Perfecto. Borramos esto. Ahí está. Y veamos el siguiente. A ver. En el siguiente. Es la cincuenta y cuatro. A ver. En la cincuenta y cuatro. Nos da. Dos funciones. De esta manera. Acá ponen veinte. Que está entre este rango. Ahorita vamos a ver qué significa el T. Qué significa esto. Lo vamos a colocar así. Veinte. Más cincuenta. Más cero coma cuatro. T menos veinte. Un cincuenta. Sesenta. Menor que T. Cuando te digo una expresión de esta manera. ¿Qué quiere decir chicos? Mira. Que tú lo puedes doblar así. Migo. Ct. Igual a veinte. Bajo esta condición. Que Ct está en este rango. Y la otra opción sería así. Igual. Ct. Es igual. A veinte. Más cero coma cuatro. Por T menos veinte. ¿No? Y nos ponen esta condición. Sesenta. Es menor que. Ay. Quiere decir. Que cuando te den de esta manera. En otras palabras. Se refiere a esto. Podríamos. Por la forma que vemos acá. Ct. Igual a veinte. Este es un número. Entonces. Estaríamos hablando. Como si esto fuera que. Una función. ¿Te acuerdas? Constante. ¿Sí o no? Ay. En cambio acá. Es como si esto fuera una función que. Lineal. Digamos así. Bien. Entonces. Vamos a ver el problema. Dice. Una máquina. Una máquina. Produce. Ct. Dinero. Guión. Billete. Dice. En T minutos. Ah. El T es minutos. Ya está. Y nos da esta función. ¿No? Dice. Hay el tiempo. Que se demora. En. Ochenta y ocho billetes. Ochenta y ocho billetes. Repito. Este Ct. Para nosotros representa. Esto representa. Dice. Lo que es. Dinero. Dinero. Guión. Billetes. A eso se refiere. Esta notación. Representa. Entonces. Cuando nos dice. Hay el tiempo. Que se demora. En. Ochenta y ocho billetes. Se está refiriendo. A esto. ¿Sí o no? No. No. Ojo. Aquí no podríamos. Porque ya la función está definida. ¿Sí o no? Entonces. Necesariamente. Estaría hablando de esto. ¿Sí o no? Quiere decir. Que acá. Acá sería. Ochenta y ocho. Debe ser igual a. Veinte. Esto es. Cuatro sobre diez. ¿Te acuerdas? Por T. Menos. Veinti. Ahí está. Nosotros lo podemos pasar. Sería sesenta y ocho. ¿Sí o no? Acá sería. Dos quintos. De T. Menos. Le puedo sacar mitad. Profe. Claro. Sería treinta y cuatro. A ver. Cinco por cuatro. Veinte. Sería ciento setenta. Igual a. T. Menos veinte. El veinte puede pasar a sumar. Ahí estaría el tiempo. Mira. Ciento noventa. Y mucho. ¿No? Ese sería el tiempo que nos estaban pidiendo. Y está bien. ¿Por qué? Mira. Observa acá. Esto. Tú lo puedes escribir así. T mayor que sesenta. ¿Sí o no? Porque cuando dice sesenta menor que T. Es lo mismo que decir T mayor que sesenta. Y está bien. Ciento noventa es mayor que sesenta. Está dentro del rango. Se podría decir. Bien. Hasta acá quedó claro el problemita. Por favor. A ver. Escribe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Muy bien. Borramos entonces esto. Y mezclaro una función lineal. Con una función constante. Lo que hemos podido apreciar. Bien. Vamos ahora con el siguiente. A ver qué nos dice el siguiente. Ahora sí. Entramos al dos mil trece dos. En la cincuenta y cinco. Nos da lo siguiente. En la cincuenta y seis nos piden efectuar los siguientes. X elevado a un logaritmo en base X de X cubo más veintisiete X otra vez logaritmo de X en base X igual a nueve X elevado logaritmo de X cuadrado. En base X más veintisiete. Ahí está. Bien. A ver. ¿Qué hacer acá, chico? Nos dicen, por ejemplo, que acá hallemos X, ¿sí o no? Podríamos hacer esto. ¿Qué opinas tú? Esto de acá es la base elevada a este exponente. Pero todo está a la menos uno. Bueno. Hay varias formas, ¿sí? Podrías colocarlo así. Nueve. Dos. Elevado a la seis X más once. Ahí está. Y sobre. Mira. Nueve. Y acá está la unidad. Entonces, cociente de bases iguales se restan los exponentes. Este exponente con este exponente. Ahí están. Y es igual aquí a un tercio. Ahí. Es una manera. En la cual este nueve vas a multiplicar y te queda tres. Entonces, te estaría quedando así. Nueve. Elevado a dos. Seis X más once. Pero esto sale tres. No te olvides. Tres. Ahí está. Correcto. Pero ahora, este nueve. Este nueve. Si lo borramos. Mira. Si lo borramos. Es tres al cuadrado. O no. El nueve. Entonces, potencia de potencia se van a multiplicar. Y acá estaría la unidad. ¿Te acuerdas? A ver. A bases iguales. ¿Cómo son los exponentes? Iguales. Entonces, acá vas a decir así. Dos. Estos dos se multiplican. Entonces, quedaría. Seis X más dos. ¿Sí o no? Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Porque no te olvides que acá está la unidad. ¿Sí o no? Entonces, al momento de multiplicar. Seis X más once más uno. Ahí está. Pero debe ser igual a uno. Pero ese uno, tú lo puedes poner como dos a la cero. ¿Sí o no? Y ya está. A bases iguales. El exponente es igual. La única manera es que equivalga menos dos. ¿Sí o no? Para que de esa manera salga cero. No nos olvidemos que el día exponente es un tema. Lo hablamos ayer. Que le encanta bastante Agraria. Es una fija ya prácticamente. La otra que hay que tener bastante cuidado, chicos. Es con logaritmo. No nos olvidemos que la última vez que Agraria tomó logaritmo fue en el 2018. Estamos hablando del mes de marzo. Entonces, todo el 2019 no vino logaritmo. 2020 tampoco. Entonces, ¿puede haber una posibilidad ahora? Podría haber una gran posibilidad. No te olvides que a la hora que tú vas a hacer logaritmo, necesariamente tienes que tener presente las propiedades. ¿Sí o no? Por ejemplo, si lo analizamos fríamente. Mira, mira. X elevado a un logaritmo de X cubo. ¿Recuerdas? Si estos dos eran iguales, la respuesta era X cubo. ¿O no es así? El número. Repito. Si estos son iguales, la respuesta es el número. Más, mira, 27. Otra vez se repite lo mismo. Son iguales. La respuesta es el número. Nueve. Nuevamente son iguales. La respuesta es el número. Más 27. Ya está. Tú sabes que este es X cubo menos 9X cuadrado más 27X menos 27. Y prácticamente es el desarrollo de quién? De X menos 3 todo al cubo. Conclusión, equivalente. En inmediato, ¿no? Qué bonito. Mira, cómo lo ha disfrazado. El ejercicio era este. ¿Y cómo lo disfrazaron? Con la propiedad de logaritmo. Entonces, no nos olvidemos de esta propiedad. Cada vez que tú tengas B elevado a un logaritmo en base B, N, la respuesta es N, ¿no? Ahí está, mira. B, B, el número. El número, el número, el número, el número, o sea, solamente esta herramienta usarlo tres veces, si tomó Abraria, por ejemplo. Bien, hasta acá quedó clara la idea, por favor. Sí, ¿se entiende, chicos, para pasar al siguiente? Sí, todo normal. Por favor, escriban o prendan su micrófono. Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, borramos aquí. Ahí está. Para ver el siguiente. A ver, veamos por aquí. Veamos, a ver. Por acá tenemos la cincuenta y siete. En la cincuenta y siete nos dicen lo siguiente. Formar la ecuación cuadrada. Pero para eso quedan sus raíces. Una de sus raíces vale M menos N sobre M más N. Y la otra raíz es M más N entre M menos N. Pero acá hay un signo omega y nos piden que hayamos o formemos la ecuación de segundo grado. Luego, en la cincuenta y ocho, nos piden que hayamos el intervalo de X. Y nos dan así, miren, chicos. Valor absoluto de X más 1 entre X menos 3. Menor o igual, otra vez, valor absoluto. X más 3 entre X menos 1. Ahí está. Bien, veamos. No nos olvidemos que cuando hablamos de formar una ecuación de segundo grado, debes acordarte de tu formulita. X cuadrado, S más X más P igual a 0. Ya, entonces, esta es, si quieres llamarla así, la fórmula que vamos a usar para construir la ecuación cuadrática. Y para eso, nos están dando como dato las raíces. ¿Qué viene a ser S, te acuerdas? La suma de raíces. ¿Y qué viene a ser P? El producto de raíces. Entonces, si vamos a hallar, por ejemplo, la suma de raíces, la letra S. Vamos a sumar esto más esto. Quiere decir así. Como ya es un negativo, ahí está el negativo, mira, mira. Y colocas M menos N entre M más N. Acá está, M más N entre M menos N. Estamos hablando de la suma. Si hablamos del producto, tú vas a multiplicar, mira, mira. Bueno, tú vas a multiplicar esta cantidad por esta. ¿Y qué está sucediendo en ambas? No es inversa. Entonces, si es inversa, ya está. Pues, el producto sale menos 1. O no es así. Repito, si tú multiplicas estas dos cantidades, al final te da la unidad. Lo más negativo, ahí está. Entonces, P ya sabemos que vale menos 1. El detalle sería hallar S. Para hallar S, tú ya sabes que esto es así. Operando en aspa, M menos N al cuadrado, menos M más N al cuadrado. Por una diferencia de cuadrados, ahí. Recordemos, chicos, leyendres, ¿te acuerdas? Este es leyendres, mira. Todo esto es leyendres. Pero es un leyendres raro, ¿no? Porque un leyendres la resta. Primero está la suma, ¿sí o no? Y luego la resta. Entonces, quiere decir que tu S va a ser igual a menos 4 veces M por N. ¿Por qué menos? Porque primero está la resta y luego la suma. Si hubiera estado acá la suma y acá la resta, ahí sí sale 4 veces M por N. Y luego acá tendrías M al cuadrado menos N al cuadrado. Ya está, mira. Hay que reemplazarlo. Quedaría así. X al cuadrado menos, pero por este menos se vuelve más. Sería 4MN sobre M al cuadrado menos N al cuadrado. Pero por X. Menos 1. Así tomó Agraria el chico. Ahí está. Estaban pidiendo formar, construir la ecuación del segundo grado. Partiendo de esta formulita. Hasta acá creo que queda claro. Vamos ahora a ver valor absoluto. Y las propiedades las hemos visto. ¿Te acuerdas? A ver rápidamente. Habíamos dicho que Agraria ya había tomado por B. Y así acá está. Mira. El valor absoluto de una división, tú sabes que es así. Valor absoluto de A entre valor absoluto de B. O sea que esto tú lo puedes dividir separadamente. Y también tenemos esto. Si tú tienes A por B en valor absoluto, es lo mismo que decir valor absoluto de A por valor absoluto de B. Aunque lo creas algo insignificante, esto toma Agraria. Esto. Acá está. Primero lo divides. Queda así. Ya está. Mentalmente. Lo divides. Queda así. Y ahora multiplica. Al multiplicar, estás multiplicando dos valores absolutos. Pero tú lo puedes poner como uno solo. Entonces si aplicamos este concepto, esto queda así. Valor absoluto de X cuadrado menos 1. Menor o igual. Valor absoluto de X cuadrado menos. Profe. Sí, dime hijita. Te escucho. En X más 1 sobre X menos 3 es X menos 1. A ver, a ver. Creo que ahí hemos hecho una corrección. A ver. Es X más 1 sobre X menos 3. Y acá es X más 3 sobre X menos 1. O sea, ha hecho una corrección. Haga la corrección. Si no, el problema no va a haber clave. Ya hagan la corrección, por favor. Ya para que tenga sentido. Así era el problema. Me parece que ahora quedan digital. ¿Ya está? Bien. Entonces decía lo siguiente. Al operar hemos usado, mira, estas dos propiedades. Pero aquí hay que tener cuidado, mira. Cuando hagas esto de color azul, debes agregar esta restricción. ¿Cuál? Que X no puede ser 3. Debe ser diferente de 3. Y X no puede ser la unidad. Debe ser diferente la unidad. Repito nuevamente. Si Agraria te tomara así como la 58. Mira, así igualito. Tú normal. Opéralo en ASPA, como hemos hecho. O sea, hace el color azul. En otras palabras. Haces el color azul, pero agregas esto. Diferente de 3. Y diferente de 1. No puede tomar. ¿Por qué? Porque si toma 3, este 0. Y si toma 1, este 0. Y eso es absurdo. ¿Sí o no? ¿Está? Bien. Y ahora hay que recordar que el teorema. ¿Te acuerdas cómo era? Cuando era desigualdad de valor absoluto. Lo elevabas al cuadrado. Y lo transformabas así. X cuadrado menos 1. Todo al cuadrado menos. X al cuadrado menos 9. Todo al cuadrado menor o igual a 0. ¿Ya recordaste? ¿De acuerdas? Lo elevabas al cuadrado así. Ambros. Y ya desaparecía la barra. Quedaba como pared. Y se ha formado una diferencia cuadrada. Porque es como decir. Al cuadrado menos B al cuadrado. Si es así. Primero sería la suma. La suma no es esto más esto. Sería 2X cuadrado. ¿Sí o no? Esto más esto. Menos 10. Ahí está la suma. Si hacemos la resta. La resta. Se va el X cuadrado. Y esto se vuelve. Si hacemos la resta. Esto se vuelve 8. ¿Sí o no? Repito la menos. Vamos a restar esto menos esto. Esto se vuelve negativo. Se va. Esto se vuelve positivo. Con el menos 1. Te queda 8. Ahí está. Menor igual a 0. Tú ya sabes que los números normales. El 8. Octava 1. Octava 0. ¿Sí o no? Ya está. Puedes hacer también esto. Le puedo sacar mitad. Mitad. Perdón. Si mira de 0. Sigue siendo 0. Al final te va a quedar así. X al cuadrado. Menos 5. Ahí. Sí o no. Y acá entra a tallar el artificio que vimos en un problemita. ¿Te acuerdas? Mira, mira. Tú le puedes sacar la raíz cuadrada y elevarla al cuadrado. ¿Te acuerdas? Ese artificio. Ahí está. Mira. Lo estamos usando. ¿Para qué? Para transformarlo en una diferencia de cuadrado. Ahí está. Y luego ya estamos. Haces tu gráfica. Los puntos críticos son cerrados. Ya sabes que acá va menos raíz cuadrada de 5. Y acá va más raíz cuadrada de 5. Haces ese gusanito. Ya sabes que es la zona negativa. Entonces, tu conjunto de solución sería así. X pertenece cerrado en menos raíz cuadrada de 5 y cerrado en raíz cuadrada de 5. Pero quedamos que no toma el 3 y el 1. Pregunta. ¿Aquí está el 1 o está el 3? Acá es 2, y algo. Bueno, está el 1, perfecto. Entonces, pones tu rayita, tu llave, y el 1. He dicho, pones tu rayita, no el menos. El menos. Ponemos la rayita, la llave, y no colocamos la 1. Y el 3, no hay problema, porque el 3 está por acá. Estamos hablando de aquí. Aquí sí está incluido el 1. Hasta acá ha quedado claro la idea, chico. Por favor, escribe o prende tu micrófono. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda, ninguna inquietud? Sí, pero está todo bien. Todo bien, seguro. Entonces, no se olviden, por favor. ¿Por qué soy repitente? Porque Agraria, este modelo, lo ha tomado en dos oportunidades. Esto sí, en dos oportunidades. Entonces, tener presente eso. Y tener presente esto, ¿no? Por ahí, está facilito, pero de todas maneras, tenlo presente. Porque esto que está facilito, lo hemos usado acá, ¿sí o no, chico? Y luego, cada vez que te pidan formar o construir, por ejemplo, en lo que es examen de emisión agraria, esta formulita también lo ha tomado en tres oportunidades, ¿no? También, dentro de lo que es teoría de ecuaciones, también me encanta agraria tomar esto, ¿no? Entonces, borramos esto de aquí. No nos olvidemos siempre de las pequeñas restricciones, ¿no? Chicos, pasamos al siguiente. A ver, ¿dónde estás? Ah, aquí estás. Es la cincuenta y nueve. A ver, en la cincuenta y nueve, nos pide ayer la mayor diferencia de raíz. Ah, ya. Y nos colocan así, miren, x al cuadrado, menos x, menos veinte, por x al cuadrado, menos x, menos cuarenta y dos, igual a quinientos cuadrados, ¿no? Eso es lo que nos ha tomado agraria. Luego, la sesenta, la sesenta, me dice que es incompatible. A ver, vamos a ver quién es incompatible. A, el sistema. Dice que el sistema es incompatible. Cuatro x más tres por k menos uno por y, igual a diez. Ya es. A ver. Veamos, por aquí. Por ejemplo, acá, miren, chicos. Podríamos hacer un cambio y variar. Por ejemplo, tú dirás, ya fue, profe, fácil, miren. A todo esto, vamos a llamarle m. Ah, qué bien, ah. A todo esto lo llamamos m. Perfecto. Entonces, me quedaría así. m menos veinte, por m menos cuarenta y dos. Igual a quinientos cuadrados. Listo. Muy bien. Pero, vamos a ver nuevamente. Vamos por aquí, disculpa. Voy a volver a escribir el ejercicio. x cuadrado menos x menos veinte. x cuadrado menos x menos cuarenta y dos. Igual a quinientos cuadrados. Lo que hemos hecho de color azul no está mal, chicos. Está bien. Pero si tú, en el examen, hacieras mejor así. A todo llamarle m. No esto, no así. Mejor llamarle a todo. Pues todo esto vale m. Si todo eso vale m, entonces el de acá, pues, de hecho, que sería m menos veintidós. O no es así. Porque tienes el veinte. Entonces, mira cómo queda. M. Por m menos veintidós. Igual a quinientos cuatro. A donde vayas. Creo que todos vamos a elegir el rojo, ¿sí o no? El azul, no. Que, profesor, está mal. No, no está mal. Sino que tienes que operar nuevamente. ¿Para qué? Mejor este. Entonces, cada vez que tú veas que algo se repite, trata de hacer un cambio de variable. Pero uno que te reduzca bastante, ¿no? Y operes menos. Entonces, sugerencia. No tomar el azul. Tomar el rojo. Si tomamos el rojo, entonces me quedaría así. M al cuadrado. Menos veintidós M. Menos quinientos cuatro. Igual a c. ¿Cuáles podrían ser esos números, chicos? Hay que buscar dos números que multiplicados me dé quinientos cuatro. Pero que al momento suma o restar nos dé veintidós. ¿Me ayudas? ¿Cuál podría ser esos dos números? A ver. Busca dos números que multiplicados te dé quinientos cuatro. Y que al momento suma o restar me dé menos veintidós. A ver. ¿Cuál podrían ser, chicos? ¿Me escribes o me dices por tu micrófono? ¿Lo encontraste? ¿Cuáles podrían ser? La única manera sería descomponer el quinientos cuatro, ¿no? No hay otra, ¿no? Saca la mitad y luego vas desdoblando, ¿sí o no? ¿Lo encontraron, muchachos? ¿Sí? A ver. Podrías, a ver, a ver, quinientos cuatro. Descompónlo. Ay, está muy bien, María. Muy bien. Treinta y seis y catorce, dice. Entonces, acá pondré M por M. Muy bien, ¿ah? Treinta y seis y catorce. Entonces, acá ponemos menos y acá ponemos más. Hay que tratar de entrenarnos con así, con estas cantidades, porque estamos hablando de una pregunta de examen y admisión. Se supone que a la hora que han posculado a los chicos y les han preguntado esto, han tenido que ser un poquito rápido, ¿no? En descomponer y desdoblar para encontrar justamente esas dos cantidades. Tener cuidado, entonces, con cantidades así un poquito grandes, no vaya así que se repita. Y tener presente, lo descompone, lo desdoblas y vas grupando. Entonces, de esta manera te quedaría así. Entonces, M menos treinta y seis por M más catorce, igual a c. Pero, ¿quién era M? ¿Te acuerdas? Era todo esto. Entonces, queda X cuadrado menos X menos cincuenta y seis. Porque es veinte y más de menos treinta y seis. Otra vez, X cuadrado menos X es menos veinte. Catorce sería menos seis. ¿Dónde está? Listo. Y acá creo que también está cantado, ¿no? Sería, pues, X menos ocho. ¿Tú qué dices? X más siete. Y luego acá sería X menos tres. Y X más dos, igual a c. Ya está. La primera raíz vale ocho. La segunda vale menos siete. La tercera vale tres. Y la cuarta vale menos dos. ¿Qué nos están pidiendo aquí? ¿No se están pidiendo? Hay la mayor diferencia de raíces. Ah, la mayor. Me refiero a esto, miren. La primera raíz vale ocho. ¿Sí o no? La segunda raíz vale menos siete. La tercera raíz vale tres. Tres. Y la cuarta raíz vale menos dos. Te están pidiendo que hayamos la mayor diferencia. Por ejemplo, si yo resto estos dos, resta esto menos esto. ¿Cuánto sale? Quince, mira. Si tú restas esto con esto, te sale cinco. Diez. Entonces, esta sería la mayor. A eso se refiere. Y otra cosita más. No te olvides. Que estas cuatro raíces tienen un nombre, ¿no? Se le llama, porque Grae ya lo tomó. Raíces racionales. No te olvides. ¿Verdad? También se le da el nombre de raíces racionales. Bien. Cuando en un sistema te dicen que es incompatible, la palabra incompatible podría ser también inconsistente. También podría ser carece de solución. Presenta solución absurda. ¿Ya qué se va a presentar? Esta está la unidad. Uno entre cuatro debe ser igual a menos tres entre tres por K. Menos uno. Y debe ser diferente de cinco entre tres. Entonces, cada vez que me dicen que es incompatible o inconsistente, se va a cumplir esta proporción. Que las dos primeras van a ser iguales. Y la última va a ser que diferente. Entonces, acá creo que ya está cantada. Mira. Tercia. Tercia. Multipliquen aspas. Sería K menos uno. Igual a menos cuatro. Y de ahí ya sale el valor de K. Justamente que nos está ampliando. Bien. Hasta acá ha quedado clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Todo bien. Perfecto. Entonces, no te olvides de esta opción. Elige siempre el rojito. Mucho más rápido, ¿no? No está mal el azul, pero habría que operar un poquito más. Borramos esto. Bueno, aquí. Bueno, está bien. Y veamos la siguiente. A ver qué dice la sesenta y uno. Por ejemplo, la setenta y uno. Nos hablan de divisibilidad algebraica. Dice, mira, un polinomio P de X es divisible entre X cuadrado. A ver, a ver, a ver, un polinomio P de X es divisible entre X cuadrado. Cuando te dice así, es divisible, implica que el resto vale C. La palabra divisible te está diciendo que el resto es C. ¿Correcto? Luego nos dice, pero al dividirlo entre X menos 2. Ah, ahora este P de X lo vas a dividir, dice, entre X menos 2. ¿Qué va a suceder? Da un resto igual a 6. Entonces, se supone que es diferente. R1. Y me piden que halle el término. Me dice, halle el término, el término independiente del cociente. Del cociente. Halle. Mira, hijo, mirita. Están pidiendo que halle el término independiente del cociente. A partir de ahora, cuando te digan así, término independiente del cociente, en otras palabras te están pidiendo Q de 0. Q de 0. Si hubieran dicho, halle la suma de coeficientes del cociente, te están pidiendo Q de 1. Pero cada vez que halle el término independiente, te están diciendo Q de 0. Q de 0. ¿Ya está? ¿Te acuerdas cuando se vio el tema de divisibilidad? Se aplicaba esta formulita, ¿te acuerdas? Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. En este caso, el dividendo es P de X. El divisor es X menos 2. Multiplicado por el cociente U de X. Más el resto. ¿Cuánto vale? 6. Ahí está. Entonces le hemos aplicado la formulita, digamos. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando los restos eran diferentes? Cuando los restos eran diferentes, que le decía la teoría, debemos aplicar el teorema del resto. Esto va a suceder siempre y cuando los restos sean diferentes. Si los restos son iguales, ya no. Es otra situación. Entonces, vamos a aplicar el teorema del resto justamente a esto. ¿Te acuerdas cómo era? A ver. El divisor lo igualabas a 0, ¿te acuerdas? Entonces te colocabas así, R. Y lo reemplazabas, P de X. ¿Pero cuánto vale el resto? 0. Ah, ya. ¿Sí o no? El resto vale 0. Ah, entonces aquí estaríamos hablando de P de 0. Repito nuevamente. Cuando tú vas a aplicar el teorema del resto, te acuerdas que el divisor lo igualabas a 0. El divisor lo igualas a 0. X cuadrado igual a 0. X vale 0. ¿Sí o no? Colocabas R y ese valor, ¿dónde lo reemplazabas? En el polinomio. Por eso pones P de 0. Pero el resto vale 0. Ah, ya. Entonces, miren chicos. Tienes que P de 0 vale 0. Te piden Q de 0. Ah, ya. Entonces quiere decir que vamos a hacer esto. Donde vea X, voy a colocar 0. Donde vea X, coloco 0. Donde vea X, coloco 0. Ah, ya está. Ya está. Esto de acá vale 0. ¿Sí o no? Es igual a menos 2 veces Q de 0. Más 6. Ya está cantado, ¿no? ¿Cuánto vale el término independiente del cociente? Sería 3. ¿Por qué 3? Menos 2 por 3 te da menos 6. Más este 6 te da 0. Tener bastante cuidado con la parte de divisibilidad. Bien. Hasta acá quedó claro el problemita. Por favor, me describe. ¿Sí? ¿Se entendió? Para pasar al siguiente. Sí, pero no hay más, por favor. Ah, repito. Ya, perfecto. Decía lo siguiente. En el problema me dice que cuando P de X es divisible entre X cuadrado. Cuando te digan que el polinomio es divisible entre X cuadrado. Están diciendo que a la hora de efectuar la división, ese resto vale 0. Y luego dice que el mismo polinomio, cuando lo divides ahora por X menos 2, su resto vale 6. Nos están pidiendo que íbamos el término independiente del cociente. Cada vez que te digan término independiente, en este caso es del cociente, tú vas a poner Q de 0. Si te hubieran dicho, hay el término independiente del polinomio, P de X, lo hubieras puesto acá, P de 0. Si te hubieran dicho, la suma, hay la suma del coeficiente del cociente. Entonces, te están pidiendo Q de 1. Lo representas por 1. O sea, X toma el valor de 1. Luego, recordamos la fórmula. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el cociente. En este caso, este P de X sería el dividendo. Ahí está, P de X. El divisor sería X menos 2. Ahí está, mira, X menos 2. Multiplicado por el cociente U de X, que no lo conoces, más el resto, que es 6. ¿Correcto? Ahora, este resto, comparado con el anterior, ¿cómo son? Diferentes. Cuando tú veas que los restos son diferentes, aplicamos esto. El teorema del resto. ¿Qué implica el teorema del resto? El divisor lo igualas a 0. Si esto lo igualas a 0, X vale 0, ¿sí o no? Y luego que colocabas R de resto igual a P de X. Pero este X vale 0. Entonces, P de 0. ¿Y cuánto vale el resto? 0. Entonces, en este caso, P de 0 es igual a 0. Entonces, a la hora que vamos a reemplazar, mira. ¿Quién es P de 0? Y acá, Q de 0. ¿Qué implica decir? Que X toma el valor de 0. Ah, ya. En lugar de X, coloco 0. En lugar de X, 0. 0 menos 2. Ahí está, menos 2. Q de 0, más 6. Ya está. Esto vale 0. Menos 2 veces Q de 0, más 6. Para hallar el cociente, o sea, el tren de pendiente, ya puesto, le pongo 3. Porque 3 por menos 2 es menos 6. En este más 6, justo cumple. Mira. Te da 0. Ahora sí quedó claro, hijo. ¿Se entendió, por favor? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Borramos entonces. Tener presente siempre esta parte de divisibilidad algebraica, ¿no? Veamos el siguiente. A ver qué dice. La 62. Vamos ahora a la, perdón. Esa era la 61. Bien. Vamos ahora a ver. A ver, a ver, a ver. 60, 61. Sí. Vamos ahora a ver el 2014. ¿Sí? Nos da este ejercicio. A ver. De esta forma. Dice que A lo divido entre 3X más 2, más B, entre 2X más 3, ahí está, debe ser idéntico a 2X más 8, y 6. Sí, la 62. La 62. La 62. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? A ver, un ratito. 60, 61. La 62, ¿cómo empieza? ¿Me podrías leer, hijo, el enunciado? ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo empezaste? 16 igual a. ¿Cómo? De nuevo, ¿no? Dice 16. Yo lo encontré. Voy a repetir. Sí, dice que es repetida. Ah, ya. Por eso quizá no lo habré puesto. Y puse de frente. Puse acá, esta es la 63. ¿Ya? Y luego, por aquí, voy a colocar la 64. Y la 64 me dice, dada la ecuación, ahí. X a la cuarta, menos 2X al cubo, más 6X al cuadrado, más 7X más 6, igual a 0. ¿Ya? Que nos piden, ah, justo, mira, nos piden que hallemos la suma de las raíces, justamente lo que te había hablado, racionales. Ahí es. Nos están pidiendo, en esta ecuación, que hallemos la suma de las raíces, ¿qué? Racionales. A ver, veamos por partes. Primero, no te olvides que esto de acá son las llamadas fracciones, ¿qué? Parciales. Faltaba copiar este. 6X cuadrado, perdón, más 13X, más 6. Ahora sí. Bien. Aquí podemos apreciar que estas son las famosas fracciones, ¿qué? Parciales. No te olvides que a esto nosotros le llamamos la fracción propia. Y estas de acá serán las llamadas fracciones parciales. Ahí está. Parciales. Ahora, cuando hablamos de fracciones parciales, no te olvides que hay cuatro casos particulares. Acá tenemos uno de ellos, ¿correcto? En este caso, Agraria no lo ha dado ordenado, porque lo primero que tendría que dar es tu fracción propia. Y luego vienen las fracciones parciales. Pero no hay problema. Si te da así, es lo mismo. Quede claro. Tú puedes operar en ASPA. Mira, si operas en ASPA y estos dos te va a dar esto mismo. Entonces, al final, ¿cómo te va a quedar esto? A por 2X más 3, mira. Más B por 3X más 2. Dice, debe ser idéntico a 2X más 8. Ahí está. Listo. Cuando estés en este caso, la idea es dar valores. Vas a darle valores a X, ¿se acuerda? No lo vayas a resolver como polinomios idénticos, sino de frente. Dale valor. Tú era profundo. ¿Y dónde salen esos valores? A P también. Aquí está tu primer valor. En tu mente, igual a la cero. Si lo igualas a cero, equivale menos 2 tercios. Ahí está el primer valor. Y acá está el segundo valor, mira. O sea, cuando X vale ¿cuánto? Menos 3, mira. Ahí están los dos valores, ¿ya? Repito nuevamente. Cuando estemos en el tema de fracciones parciales, siempre, al último, dale valores. Y esos valores siempre los vas a tener ahí presentes. Cada uno de ellos lo igualas a cero. Si es así, entonces reemplazamos acá, mira. Donde vea X, coloco menos 2 tercios. Entonces, sería así. A. Si colocas acá, menos 2 tercios, tendrías así. Menos 4 tercios, mira, más 3. Si colocas acá, menos 2 tercios, se hace cero. Entonces, esto debe ser igual a 2. Y colocamos acá, menos 2 tercios, más 8. Ya está, pues. Parte operativa nada más, ¿no? Ya lo pasas a dividir. Y de esa manera hallamos el valor de A. Para hallar el valor de B, es igual a mi. Donde veas X, colocamos menos 3 medios. Si tú colocas acá, mira, menos 3 medios, se va, se hace cero. Entonces, te quedaría solamente B. Y sería 3 menos 3 medios, más 2. Ahí está. Debe ser igual a 2. Y acá colocamos menos 3 medios. Y también de ahí sale el valor, pues, de B, digamos. Aquí, ¿qué nos estaba pidiendo Agraria? Por ejemplo. En este examen Agraria nos estaba pidiendo hallar esto. 2A más B. Esto nos estaba pidiendo. Entonces, de acá, como recalco, sale el valor de A. Y de acá sale el valor de B. Y justo reemplazamos acá. Ahora, tener presente esto, mira. Esta parte de acá ha quedado claro. Chicos, por favor, escríbeme. Para recordar un ratito lo otro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por favor, escribe, hijito, o hija, o prende tu micrófono. Ahora, mira. Ahora, no te olvides. Aquí te voy a borrar esto para recordar lo siguiente. ¿Qué pasaría si Agraria te da así, por ejemplo? Esto de acá. ¿Correcto? Y esto mismo. Voy a tomar el mismo ejemplo. Pero Agraria te dice, te da la fracción y te dice, halle una de sus fracciones parciales. ¿Cómo vas a saber cuántas fracciones parciales van a salir acá? Quien te va a soplar, acuérdate, es el llamado denominador. Entonces, ¿qué herramienta vamos a usar acá? El aspa simple, mira. 3x, 2x, ¿correcto? Acá sería nuevamente 2 y acá 3. Si operamos en aspa, mira. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, te estaría quedando así. 3x más 2 y 2x más 3. Entonces, si Agraria me da solamente la fracción y me dice, halle una de las fracciones parciales, no te olvides, quien te va a soplar o quien te va a ayudar es el denominador. Al momento de factorizar es como si me hubieran salido acá dos factores. Implica que vas a colocar así, dos fracciones parciales. En el orden que has factorizado lo colocas. 3x más 2 y 2x más 3. Dice que cuando acá es lineal, aquí es una constante, una letra. Cuando acá es lineal, acá es una constante, una letra. Entonces, así vas a hacer. Cuando no te den este lado, o sea, de las fracciones parciales, siempre te vas a ayudar del denominador. Puedes factorizar o quizá vas a aplicar un producto notable y ese te va a ayudar. Para que me puedas entender, ¿qué pasaría si fuera así, mira? Vamos a usar el mismo numerador, mira. Y ahora lo voy a colocar así. Ahí está. Este es el primer caso. Queremos las fracciones parciales. ¿Cómo vas a saber cuántas fracciones parciales vas a colocar? Quedamos que quién te va a ayudar siempre, el denominador, no te olvides. ¿Qué ves en el denominador? X más 1 al cuadrado. Este cuadrado te está diciendo que vas a escribir dos fracciones parciales. Dos. Y en este orden escribes X más 1 a la 1. Luego, X más 1 al cuadrado. El lineal, una constante. El lineal, una constante. Profesor, sí. Y si hubiera sido esto, mire, mire, tres. Así, tres. Entonces, este exponente te da diciendo que va a haber tres fracciones parciales. Tres. Ahí. Y el orden siempre, exponente 1, exponente 2 y exponente 3. Acá estamos hablando del segundo caso. Este es el primer caso. Este es el segundo. ¿Cómo es el tercero? Si tuviéramos así, 2X más 8. Mira, mira. Y por acá tengo así. X más 2. Por X menos 3 al cuadrado. Ahora, ¿cómo saber cuántas fracciones parciales vas a colocar acá? Te damos. ¿Quién es el que te va a ayudar? El denominador. Aunque no lo creas, este te ayuda. ¿Y de qué manera, mire? Acá tú ves X más 2. ¿Y luego qué ves? X menos 3 al cuadrado. Entonces, este cuadrado que está diciendo, como acá. Este 3, te decía que había tres fracciones. Este cuadrado, perdón. Te está diciendo que va a haber dos fracciones. Y esta que está acá, sería la tercera. Ah, ya. Entonces, me va a salir así, mire. Y nuevamente, en el orden que ves. X más 2. Y esto sería así. Y aquí menos 3 a la 1. Y aquí menos 3 al cuadrado. Arriba siempre es lineal, constante. Mira, lineal, constante. Lineal, constante. Aquí está, chicos, el tercer caso. Este es el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto sería este. Voy a tomar nuevamente el mismo polinomio. P de X, el de arriba. Y se me ocurre colocar así, mire. X al cubo, menos 27. Nuevamente. Quiero saber cuántas fracciones parciales voy a decir. ¿En qué quedamos? ¿Quién es el que nos va a ayudar? El denominador. ¿Qué herramienta usé acá? Factorización. El aspa 5. ¿Qué herramienta vas a usar ahí? Productos notables. Ah, el producto notables es X menos 3. Luego viene X cuadrado, ¿sí o no? Más 3X más 9. Y quedamos. Él es el que te va a soplar. ¿Cuántos factores te han salido? Es una forma de decir 2. Ah, ya. Entonces quiere decir. Que va a haber dos fracciones parciales. Dos. Y lo escribes en el orden que has factorizado. X menos 3. X cuadrado más 3X más 9. Ya está cansado. Cada vez que sea lineal, 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 lineal. Arriba siempre es una constante. Ah, ya. Qué chévere. Ah, bien. Pero acá está la novedad. ¿Qué tienes acá? Una cuadrática. Entonces quiere decir que acá ya no va a ser una constante. Va a ser de forma lineal. Así como lo ves. Repito. Cuando es forma lineal, siempre va a ser una constante. Una letra. Pero pasa que acá, como en este caso, ves una cuadrática. Arriba de ese lineal, digamos. Entonces, acá están, chicos, los cuatro casos particulares de fracciones parciales. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es lo que ya tomó Agraria? Agraria ya tomó el primer caso. Ha tomado el tercer caso. Y ha tomado el cuarto caso. Pero no ha tomado hasta ahorita el segundo. Ten cuidado. Ten cuidado con el segundo. No está difícil. ¿Correcto? Entonces, hemos aprovechado este ejercicio para hacerte recordar los cuatro casos particulares. De los cuales Agraria ha tomado los tres, pero no el segundo. Hasta acá quedó claro, chicos. Ya recordaste, por favor, los casos particulares. Por favor, escribe o prende tu micrófono. ¿No? Prefe. Sí. Prefe, una consulta. Dime, dime. Dime, hijita. Entonces, a partir del denominador se pueden sacar los valores de X, ¿no? Exacto, exacto, hija. Por ejemplo, acá. ¿Cuáles serían los valores que va a tomar en el primer caso para X menos 1? Por ejemplo, aquí. Aquí. El valor que va a tomar es menos 1. Aquí, por ejemplo. ¿Cuáles serían los valores que vas a dar para X menos 2? Para X igual a 3.000. Ahí está. Y acá, ¿cuáles serían los valores que va a tomar X? Para X igual a 3.000. Y ahora viene el artificio. ¿Cuáles son los otros valores que siempre vas a tener presente? Al menos 1. Al 0. Y al más 1. Estos tres valores, por favor. Hay que tenerlos bajo la manga. Es una manera de decir. Porque llegado el momento, te puede servir para cualquiera de estos casos. Por ejemplo, acá, mira. En este segundo caso. ¿Qué valor le di? Menos 1. ¿Cuál es el otro valor que le vas a dar? 0 y 1. ¿Por qué, profe? Ya está acá el menos 1. Ah, ya. Por ejemplo, acá, mi hijita. ¿Qué valor tienes? Menos 2 y 3. Entonces juega con el más pequeño. 0. 0. El más pequeño es 0. Ah, ya. Aquí. Para X, 3. Juega con el más pequeño. 0. Pero son tres letras. Falta una más. Juega con el menos 1. Y de esa manera vas a poder encontrar las otras. Ahora sí quedó clara la idea. Por favor, escriban, chicos. ¿Y en qué caso sé que esa cifra es diferente de X? ¿O siempre va a ser igual? ¿En qué caso? ¿Cuál de ellos? ¿A cuál te refieres la pregunta? A ver, hijita, de nuevo. ¿En cuál de estos casos? Lo primero es si siempre, a partir del denominador, va a ser igual, esa cifra va a ser igual a X? ¿O puede darse el caso de que sea diferente? Considerar que esa cifra es diferente de X. Ah, no. Cada vez, si hablamos del denominador, correcto, las fracciones que vas a colocar, siempre los valores que vas a encontrar, o los valores que le vas a dar, perdón, siempre van a ser los que están debajo del denominador, digamos. En este caso, siempre. No va a haber un diferente. Y cuando te falte qué valor no dar, tienes estas tres opciones, como digo, ¿no? Estas tres opciones. Como faltan todavía varios exámenes de admisión, no te preocupes, vamos a ver justamente estos casos. Ahorita, por ejemplo, en este examen de admisión del 2014-1, está este caso. Pero conforme vamos avanzando, vamos a encontrar este modelo y este modelo de pregunta. Y ahí vamos a poder quizás también mejorar mucho esa incógnita que puedas tener ligado. Y ya teniendo un ejercicio, lo ve uno mejor. No te olvides que acá hemos hecho un recordatorio, nada más, de cómo son los casos, o los cuatro casos particulares, si hablamos del tema de fracciones parciales. Ahora sí quedó clarijita. Sí, profe, gracias. ¿Sí? No, 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 claro. Entonces, borramos esto para ver la 64. En la 64, justo lo que habíamos hablado, nos están hablando de raíces racionales. Ah, ya. Pero primero tendremos que factorizar eso, ¿sí o no? Es un polinomio de cuarto grado. ¿Qué debes aplicar? Aspa doble especial. A ver, x a la cuarta, menos 2x cubo. Vamos a recordar entonces el aspa doble especial. Profe, yo le puedo aplicar divisores binómicos. Sí, podrías, claro. Hayas los divisores de 6 y puedes aplicar divisores binómicos. Si no quieres aplicar el aspa doble especial. Pero vamos a recordar, ¿cómo era el aspa doble especial? ¿Te acuerdas? A ver, primer paso. Ubicábamos el término central, ¿ya? ¿Te acuerdas? Vamos a recordar. Primer paso. Término central, dibujabas un rectángulo y escribías dos palabritas. Sale y falla. Ese era nuestro primer paso. ¿Sí o no? ¿Cuál era el segundo paso? Desdoblar los extremos. X cuadrado, color rojo, ¿ya? Rojo, segundo paso. Luego colocamos acá 6 y 1. Vamos a ver. Gracias.